La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En honor a los seis meses de la desaparición física del señor José Lanzunción Montilla Saez José Lanzunción Montilla Saez, Rolando José Sánchez Ramírez Kenderwell Sánchez, Carmen Elena de Rodríguez, Alberto José Rodríguez María Martina Rodríguez, Coromoto Rodríguez, Luisa Rodríguez, Maximiana Rodríguez Alfredo Rodríguez, Francisco Trinidad, William Trinidad, Julio Yepes, Marcelino Hernández Esperanza Graterol, Reiner Vélez, Lucinda Trujillo, José Feliciano Rujano Jesús Manuel Méndez, Juan Ramón Méndez, María Virgilia Méndez, Henry José Méndez, Ramona Manzanilla Cristela Marina Delgado, Luis Milla Yepes, Félix Padilla Por la salud de Auxiliadora Sánchez, Jeremy Montilla, Gilbert Montilla, María Elena Rodríguez, Irene Rodríguez y familia Esleika Montilla, Daivir Mar Roa, Estefany Roa, Jimmy Montilla, Juan Méndez, Asley Terán Bárbara Galindo, Wilfredo Galindo, Trina Trujillo, Cacerío Peña Larga Acción de gracias a Dios por el doctor José Gregorio Hernández Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mil deseos, mil deseos son, son, son Mil deseos, mil deseos son Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mil deseos, mil deseos son, 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 son En la próxima clase de Biblia les voy a preguntar cuál fue el canto de entrada Pues así se lo aprenden Les gusta puro la barro, la rumba Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado Lleven sus hombros el imperio Y su nombre será ángel del gran consejo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que nos ha nacido esté con todos ustedes Y con su espíritu En un momento de silencio pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho en el pensamiento, palabra, obra y ilusión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que te sean por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor ten piedad, Cristo ten piedad Señor ten piedad, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno De la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, esta es la última hora Han oído ustedes que iba a venir el anticristo Pues bien, muchos anticristos han aparecido ya Por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora De entre ustedes salieron Pero no eran los nuestros Pues si hubieran sido de los nuestros Habrían permanecido con nosotros Pero sucedió así para que se pusiera el manifiesto Que ninguno de ellos es de los nuestros Por lo que a ustedes toca Han recibido la unción del Espíritu Santo Y tienen así el verdadero conocimiento Les he escrito, no porque ignoren la verdad Sino porque la conocen Y porque ninguna mentira viene de la verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor Alegrense Los cielos y las tierras Alegrense Los cielos y las tierras Cantemos al Señor un nuevo canto Que le canten al Señor toda la tierra Cantemos al Señor y bendigámoslo Proclamemos su amor día tras día Alegrense Los cielos y las tierras Alegrense los cielos y las tierras Retumben el mar y el mundo submarino Salten de gozo el campo Y cuanto encierran Manifiesten los bosques Los bosques regocijo Alegrense Los cielos y las tierras Regocijase Todos ante el Señor Porque ya viene a gobernar el orbe Justicia y rectitud Serán las normas Con las que Rija a todas las naciones Alegrense Los cielos y las tierras Alegrense Los cielos y las tierras Aleluya 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 Aquel que es la palabra seis hombres Y habito entre nosotros Y habito entre nosotros Y todos los que lo recibieron Y todos los que lo recibieron Y todos los que lo recibieron Les concedió poder llegar a ser hijos de Dios Aleluya 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 Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En el principio ya existía aquel que es la palabra Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Y en el principio él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por él Y sin él nada empezó de cuanto existe Él era la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Pero para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino testigo de la luz Aquel que es la palabra era la luz verdadera Que ilumina a todo hombre que vive en este mundo En el mundo estaba El mundo había sido hecho por él Y sin embargo el mundo no lo conoció Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les concedió poder llegar a ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no nacieron de la sangre Ni del deseo de la carne Ni por voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria Gloria que le corresponde como unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan el Bautista dio testimonio de él clamando A este me refería cuando dije El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo De su plenitud hemos recibido todo gracia sobre gracia Porque la ley fue dada por Moisés Mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre Es quien lo ha revelado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Miren, en ese poema tan bonito Ese poema litúrgico que nos ha entregado Juan el Evangelista Hay varias verdades Quien vive en la oscuridad No puede recibir a Cristo Quienes viven en la luz Lo reconocen como enviado del Padre Y se siente hijo de Dios A veces hay un problema De autoestima espiritual en nosotros ¿Sí? Porque cuando no nos sentimos Hijos de Dios Entonces sentimos que no valemos Dejamos que la vida nos lleve Y nos volvemos prácticamente Parte de la oscuridad ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Por ejemplo Yo soy su papá Venga por acá Yo soy su papá Yo sé que me voy a chavo Pero tengo 31 años Yo soy su papá Yo tengo en el banco Este Unos Tres mil millones de dólares ¿Sí? Este También le tengo Le compré una isla Le compré una isla Para usted Y yo quiero que usted se sienta bien También le compré un avión Una estación de servicio Para aviones Y también para carros Y bueno Todo eso es para ti Porque yo soy tu papá Pero Ya te lo doy ¿Me lo recibe? Por una parte Se lo voy a recibir Pero hace mal ¿Por qué? Porque un padre no tiene Por qué comprar a su hijo Con eso No, no Pero no te estoy comprando Eso es tuyo Es la herencia que te dejo Ah, la herencia Ajá Claro, si es la herencia Sí, lo recibe ¿Me lo recibe? Lo recibe ¿Sí? Pero se lo doy a otro Se lo dono a otro Se lo dono a otro Muy bien Aquí un pequeño detalle ¿Qué es lo que pasa Con nosotros los seres humanos? Más de lo que yo le ofrecí a ella Dios nos ofrece a nosotros Nos ofrece la salvación El reino de los cielos El reino de la luz Pero Pasa Sobre todo el primer escenario No el segundo El segundo de usted lo recibió El primer escenario Es que uno se queda así como qué ¿Lo recibo o no lo recibo? ¿Sí? O sea Todo eso Es para Para ella Y para ustedes Pero no sé Como que Nos sentimos inferiores Y No, yo no soy capaz De recibir tanto Sí Y es más Es más lo que Dios Te puede dar Pero a veces Nuestro Gracias Nuestro sentido De inferioridad No nos permite Nosotros Recibir Lo que Dios Nos quiere dar El cielo Y lo miramos Así como Con 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 especulación Con Perpicacia Así como que Será Será que lo recibo Eso es tuyo No, no Pero De su plenitud De su plenitud ¿Qué es la plenitud? ¿Qué definen como plenitud? Le estoy preguntando ¿Qué es algo pleno? Es algo grandioso Total Completo De su plenitud Que hemos recibido Gracia Tras gracia O sea La plenitud Más Más que eso Pero nosotros No lo recibimos Los herederos No quieren la herencia No se sienten No nos sentimos dignos De recibir Tan alta herencia Entonces ya es un problema De autoestima espiritual Dios te lo quiere dar Todo Todo Pero tú no lo quieres recibir Yo tampoco No somos algunos Padre Que no queremos Y otros que son Dene No No, pero eso es con mala intención Yo lo digo Sobre todo en la actitud Que el general El general común tiene Claro Una actitud Vamos a hacer algo En este 2022 Vamos a recibir Todas las gracias de Dios ¿De acuerdo? Si usted no se ha bautizado Se va a bautizar Si no ha hecho la primera comunión La va a hacer Si no ha hecho la confirmación Se lanza a hacerla Si no se ha casado Busca casarse Si no deja al marido ¿Sí? Pero Dios te ofrece el cielo Recibeselo 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 ¿Ve? Recibeselo Exacto Dense en el regalo De caminar según Dios Sean libre Completos Plenos Dios te ofrece el cielo Esta tierra es pasajera Regálate la oportunidad Del cielo para ti Esta es la historia De un padre de Dios Que le quiere regalar Que le quiere regalar A una milésima de su creación Todo lo que él tiene Y una milésima de la creación Que no quiere recibirlo La libertad La serenidad La tranquilidad Pero como nos encanta Vivir atados al pecado Porque eso llama mala atención El pecado llama mala atención Es como Al ser humano Es como más libre ¿Segura? Realmente sí ¿A quién de los pecadores Los consideran libres? Yo digo que la persona Lo ve como más libre Porque es muy poco El que dice Si es verdad Yo me voy a confesar ¿Ustedes creen que un borracho Es libre? Si es verdad Espiritualmente Eso no es libre ¿Ah? ¿Tatado? Claro ¿Una persona que escupe chimot Todos los días? Claro Es verdad ¿Una persona que la pasa mal Con su marido Y esta? ¿Qué vida es esa? Por eso A eso llaman libertad Como una esclavitud Una persona que necesita robar Para comprar y comprar Y comprar y comprar Ser corrupto Es una persona libre Es una persona libre Por eso Dios nos regala la libertad La tranquilidad Pero a nosotros nos gusta Estar en neurosis todo el tiempo En tensión Regálense un 2022 con Dios En libertad Es una herencia infinita Dios nunca los va a desamparar Nunca Nunca Nunca, nunca, nunca Bueno Los muchachos que se la pasan conmigo Coromoto que me está acompañando ahorita Miren Estas ofrendas Todos los días Recogemos ofrendas ¿Y cuántas personas que buscan a Dios Y van a la misa Tienen su poquito de comida En medio de su pobreza? Quien busca a Dios No lo desampara Entonces Prométase usted mismo para el 2022 Usted mismo Que va a buscar la vida según Dios Busque los sacramentos Miren que hay tantos muchachos Que pueden ser sacerdotes Ustedes se les visita una vez al mes Miren que tengan un sacerdote para ustedes Un misionero Matrimonio santo Que comulguen Eso es bello Pero a todos nos da miedo Seguir los rumos de Dios De su plenitud Hemos recibido Gracias Dios te quiere pleno Tranquilo No te enrolles más la vida con el diablo Salte esa serpiente Yo sé que no es fácil Pero no es imposible Reciban la herencia que les corresponde No sean hijos malcriados El hijo malcriado Le entregan un cofre Con el oro Y lo tiran al suelo Para el Señor sea la gloria Por los siglos Que el Señor bendiga Estas ofrendas Y los bendiga a todos ustedes Amén Amén Para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa Y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús Para que reciban al niño Jesús Oren hermanos para que este sacrificio mío Pero también de ustedes Se agrada a Dios Padre Todo poderoso Que el Señor sea la gloria Que el Señor sea la gloria Que el Señor sea la gloria Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne La luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos Su nuevo resplandor Para que conociendo a Dios visiblemente Por él seamos impulsados al amor de lo invisible Por eso con los ángeles y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Llenos de su gloria están El cielo y la tierra Santo es el Señor Santo es el Señor Bendito El que viene en su nombre Oh sana en el cielo Santo es el Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congrega a tu pueblo sin cesar Para que ofrecen tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Los que puedan colocarse de rodillas Lo hacen por favor Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y el Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Música Tomenal 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 del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomes y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueve eternas que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos aquí está Jesús, el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admiración de resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia si reconoce en ella la víctima por cuya inmoblación quisiste devolver a nuestra amistad para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos porque hoy en intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Jesús Alfonso al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos en especial José de la Asunción Montilla José de la Asunción Montilla que esperan gozar de todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Digamos juntos la oración de la comunidad cristiana Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caen la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedanos la paz de nuestros días para que ayudas por tu misericordia y vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu en el Señor pueden darse la paz la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por él queridos hermanos aquí está Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados al banquete de su amor Señor no se diga que entres en mi casa pero no para la tuya y como para la tierra y como para la tierra Gracias ек y como para la tierra believing hay simplemente el pecado del mundo arse con gente y el pecado de los com ¿Por qué grifo? ¿Por qué grifo? ¡Amén! Niño lindo, eres tú mi Dios, niño lindo, ante ti me brindo, niño lindo, eres tú mi Dios, esa es tu hermosura, ese es tu cantor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Niño lindo, ante ti me brindo, niño lindo, eres tú mi Dios, niño lindo, ante ti me brindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me brindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Para las personas que no han podido recibir la comunión, digan conmigo, Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida, llena mi vida, de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, bendice a mi familia, a mis amigos, a mis amigos, y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado, por siempre estar a mi lado. Amén. Amén. Quienes se la sepan, nos puedan acompañar, oren con nosotros el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor, que alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su clava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberanos de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxile Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que tu pueblo, al que acompañas con variados auxilios, obtenga de tu misericordia la ayuda presente y futura, para que mientras se afana en procurar el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues espero que tengan un feliz año nuevo. Igualmente. Y que escojan siempre seguir la voluntad de Dios en sus vidas. No sigamos siendo esclavos al pecado, seamos hijos de la luz. Que el Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decíennos sobre ustedes y les acompaño siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Amén. 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 Gracias.